No, no me inquieta. Realmente ya sabemos que era así, dejamos de hacer muchas cosas a lo largo del torneo. Ahora lo que no queda es cerrar bien, tratar de marcar goles si se puede y si no que el equipo tenga un cierre decoroso. Claro que es difícil cuando marcas goles y no ayudan en lo necesario que pudiera hacer, pero creo que uno tiene que seguir trabajando de esa manera para que en algún momento pueda suceder lo contrario, que nos ayude más. Lo más importante, vuelvo a decirlo, es sacarlo el máximo de puntos. Entonces no podemos permitir que con 10 puntos terminemos una temporada muy mala. Entonces hay que tratar de hacer los 12 que quedan, por lo menos para estar ahí. No encontramos una regularidad que nos permitiera sumar muchos puntos. A veces jugamos bien y perdíamos, o a veces jugamos muy mal y de pronto rescatamos algún punto. Creo que no encontramos eso y por ende es el torneo.